Soneto del Vino, Jorge Luis Borges ¿En qué reino? ¿En qué siglo? ¿Bajo qué silenciosa conjugación de los astros? ¿En qué secreto día que el mármol no ha salvado? Surgió la velerosa y singular idea de inventar la alegría Con otoños de oro le inventaron El vino Influye rojo a lo largo de las generaciones Como el río del tiempo y el largo camino Nos prodiga su música Su fuego Y sus leones En la noche del júbilo O en la jornada adversa Exalta la alegría o mitiga el espanto Y el tirambo nuevo Que este día le canto Otra hora lo cantaron en el árabe y el persa Vino Enseñame el arte de ver mi propia historia Como si ya fuera ceniza En la memoria Bueno, muchísimas gracias por ver este video Si les gustó Compartan Den like Comenten Suscríbanse también Este... Muchísimas gracias por ver mis videos A los nuevos suscriptores También les doy la bienvenida Este... Y... Y espero que de verdad disfruten de mis videos De mis presentaciones Y de las cosas nuevas Que traigo para ustedes Muchísimas gracias por ver este video De verdad Si les gustó Este... Comenten Den manita arriba O... También pueden dar manita abajo Si no les gustó Este... También es interacción Este... Y bueno Nos vemos para el siguiente video ¡Gracias!